Ahí está, doble performance por Tomás y Sergio Ahí está, doble performance por Tomás Ahí está, doble performance por Tomás ¿Tabes cuál es el detalle? Que el gorro casi se quedó por la ventana cuando se quedó así Ahí salió un par de boots ¿No? ¿De nuevo? ¿Sí o no? ¿De nuevo? ¿O puedes hacerlo? ¿Esta quedó? ¿De nuevo? Yo creo que es nuevo ¿Repetirás? ¿Saberle doble? No sé ¡Gracias!